¡Suscríbete al canal! Me dejaste apostarme la vida, me dejaste creerme que me amaba Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredada en otros brazos Me llené de perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja amor Y me retas a una última partida Y en tu juego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenías Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seré por siempre el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con canto lavaste tus pecados Y yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Ya los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Vamos allá Repite, repite Genio Y tú que juraste quererme que me amabas Y tu aroma yo buscaba en otros brazos En toda cama Afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, los dos juntitos y de nuevo amarnos Dándonos cariño sin hacernos daño Afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y tú que juraste quererme que me amabas Y tu aroma yo buscaba en otros brazos En otra cama Afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, los dos juntitos y de nuevo amarnos Dándonos cariño sin hacernos daño Afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Afortunadamente se te acabó la suerte Afortunadamente se te acabó la suerte